Edgar Douglas Cedrian nació en Londres en 1889. Asistió a la escuela Westminster y ganó una beca para ir al Trinity College en Cambridge. Allí estudió psicología, obteniendo su título en 1911. Luego estudió medicina, consiguiendo su título como médico en 1915, para después trabajar en el campo de la neurología clínica hasta 1919, cuando regresó a Cambridge para impartir clases sobre el sistema nervioso. Durante este tiempo, desarrolló una técnica para detectar y amplificar señales producidas en el sistema nervioso usando tubos de rayos catódicos y un electrómetro capilar. Edgar Douglas Cedrian usó el electroencefalograma para estudiar la actividad eléctrica en el cerebro humano, contribuyendo enormemente a nuestro conocimiento acerca de la epilepsia y otras patologías cerebrales. Para nosotros es muy interesante el trabajo que hizo con su estudiante investigador Brian Matthews. Matthews fue un ingeniero brillante, quien desarrolló una pieza importante de tecnología, el oscilógrafo de Matthews para la captura de la actividad nerviosa y el amplificador diferencial para registros con alta ganancia y bajo ruido de la actividad eléctrica en sistemas biológicos. Juntos replicaron, por primera vez, el descubrimiento de los ritmos alfa de Berger, usándose ellos mismos como pacientes. También describieron la respuesta seguidora de frecuencia del eje, lo que formaría la base de muchas aplicaciones en el campo del entretenimiento visual. Emplearon un estímulo de parpadeo visual a varias frecuencias, que induciría actividad alfa en la misma frecuencia. Edgar Douglas Cedrion fue reconocido como un gran científico durante el resto de su vida, por ejemplo, recibiendo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1932, junto con Sir Charles Charrington, por su descubrimiento acerca de las funciones de las neuronas. En 1942 recibió la Orden del Mérito y después fue nombrado presidente de la Sociedad Real de Medicina y canciller de la Universidad de Cambridge. Tiempo después, en 1955, fue nombrado varón Edrian de Cambridge. Para más información visite brainclinics.com ¡Suscríbete al canal!